Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paola. Claro, ya lo habíamos anunciado que este viernes 10, en segunda vuelta, había ganado la lista Todos Caminando por Sobre, la lista Ágora, acá en el Instituto Nacional. Y estábamos justamente con el presidente electo del Instituto Nacional, que se llama Dante Vera, para conocer más detalles respecto a esto. Bueno, en primera instancia se ha hablado de que su lista está compuesta por militantes socialistas y comunistas. ¿Es tan así como se dice? ¿Son en su mayoría de composición de este partido político, de estos partidos políticos? Claro, o sea, buenos días. Primero, nosotros queremos recalcar de que dentro de nuestro grupo de lista, que eran 108 personas, no todos eran militantes socialistas, ni todos eran militantes comunistas. Actualmente, en la mesa directiva del Centro de Alumnos lo ocupan solamente tres personas socialistas, y un compañero comunista ocupa el cargo de Relaciones Públicas. En eso se concentra el tema de la militancia. Los demás cargos directivos, como por ejemplo la vicepresidencia, la lista, las demás secretarías, la ocupan compañeros independientes. Ahora, en ese sentido, quería preguntarte respecto a las elecciones. ¿Fueron bastante estrecha la victoria por segunda vuelta? ¿5% de diferencia nada más? ¿Cómo lo están viendo, sobre todo para llevar a cabo la presidencia del Centro de Alumnos? Claro, o sea, durante los años anteriores esto no se había dado así. Es más, durante los años anteriores, por ejemplo, la diferencia con las demás listas eran entre 60 y 70 votos. Esta tónica se venía dando más o menos hace unos tres años, y ahora, este año, nosotros logramos sobrepasar la lista agora por 200 votos, lo que nos da como un panorama mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, de que estuviera más dividido, como por ejemplo, ganar el Centro de Alumnos con 60, 50 votos de diferencia. ¿Cuáles son los desafíos del Instituto Nacional este año? Bueno, o sea, los desafíos del Instituto Nacional, primero, son varios. Nosotros creemos que hay que movilizarse con respecto a las demandas sobre el movimiento estudiantil, como por ejemplo el tema de la desmunicipalización. Nosotros estamos a favor de la desmunicipalización, pero somos claros en decir que no permitiremos o no aceptaremos que el gobierno dialogue en primera instancia con sectores conservadores, con conflictos de interés en este tema de discusión que es de municipalización, sino que nosotros hacemos énfasis de que el gobierno tiene que primero tomar en cuenta al movimiento estudiantil con sus diferentes actores sociales, como los profesores, como los paradocentes, lo ha apoderado y así poder construir en conjunto, obviamente, una educación nueva para Chile. Ahora, en ese sentido, ¿ustedes han podido conversar con otros dirigentes, no sé, de la FEC, de la CONES, de la ACES, por ejemplo, que hace pocos días atrás lideraron una marcha, esta semana precisamente también está la marcha de la CONFEC. Claro, o sea, nosotros todavía no hemos conversado con diferentes actores sociales, pero por el hecho que recién venimos asumiendo, o sea, nosotros primer día que somos centro alumno, pero obviamente nosotros nos abrimos a la disposición a conversar con ellos, nosotros el día de mañana vamos a hacer la votación para ver si adherimos o no a esta movilización del 16. Nosotros como centro alumno sí queremos movilizarnos porque no queremos que los corruptos sigan decidiendo, obviamente, la educación de Chile. Nosotros también, nosotros somos súper enfáticos en decir de que en el caso cuando se discuta el tema de educación y cosas por el estilo, los parlamentarios que estén, por ejemplo, involucrados en hechos de corrupción no estén siendo investigados, que estos sean inhabilitados de las discusiones y en el caso que se compruebe su culpabilidad, estos renuncien voluntariamente a su escaño parlamentario. Ahora, muchos actores sociales, incluso algunos parlamentarios, han señalado que el proceso de municipalización podría acabar, por ejemplo, con el Instituto Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿El proceso? ¿Qué me puedo decir al respecto? Ya se había visto que el proceso de selección también podía afectar al Instituto Nacional y algunos otros colegios emblemáticos. Claro, o sea, con respecto al tema de la desmunicipalización, es algo que tenemos que empezar a discutir, obviamente, algo que el Nacional tiene que reflexionar en su conjunto como alumnado y, obviamente, hacerlo con demás colegios. Acordémonos que el Nacional fue el último liceo en ser municipalizado en tiempos de dictadura. Entonces, yo creo que a través de eso podemos evaluar qué tan conveniente o de qué forma se puede trabajar el tema de la desmunicipalización. Con respecto a la final de selección, nosotros entendemos que ya existe un proyecto aprobado, pero nosotros somos claros de que tenemos que nivelar la cancha. O sea, hay que mejorar la educación de calidad, tenemos que entregarle la herramienta a todos los colegios municipales para hacerlo. Ahora van a tener reuniones con los diferentes actores. ¿Van a pedir, a lo mejor, conversar con el ministro, Nicolás Diceguirre, para ya empezar a tener estos diálogos que tú mencionas? Yo creo que nuestra primera instancia, obviamente, es que nosotros como alumnado reflexionemos sobre la actual problemática y para eso nosotros somos claros en decir de que vamos a entregar todas las herramientas necesarias que el alumnado necesite para dar estas discusiones de una mejor manera. Y, obviamente, nosotros no nos descartamos conversar, por ejemplo, con diferentes actores sociales antes de conversar con el Ejecutivo, en este caso, el ministro. ¿Va a ser un año movilizado, crees? Yo creo que si el gobierno no responde como debería, yo creo que van a existir movilizaciones. Nosotros, obviamente, para eso creemos, como te comentaba, que el centro de alumnos tiene que entregar todas las herramientas necesarias para que estas movilizaciones, por ejemplo, en el Instituto Nacional no se vean como absurdas o solamente por un partido de fútbol o cosas así. O sea, si nosotros no vamos a movilizarlo, tenemos que hacer con base y sustento a las problemáticas que actualmente aquejan a nuestro país. Ahora, en el Instituto Nacional el año pasado, incluso llegó un proceso judicial, lo que tiene que ver con las tomas en el establecimiento. Este año, en caso de no llegar, tal vez, a buen puerto en las conversaciones, ¿se van a mantener ese tipo de políticas, de realizar tomas, realizar paros al interior del Instituto Nacional? O sea, yo creo que primero nosotros, o sea, lo que hizo, por lo menos, la derecha dentro de este distrito, con el diputado Felipe Caz, con el concejal Alessandri, ese espectro político, obviamente, nosotros lo repudiamos y lo rechazamos. O sea, nosotros creemos que como estudiantes tenemos el derecho a manifestarnos y, obviamente, más encima nos garantiza esto la constitución por los derechos del niño. Entonces, nosotros somos claros en decir que nosotros vamos a evaluar de nuevo con rectoría, lo vamos a evaluar de nuevo nosotros como alumnado, pero nosotros repudiamos todo hecho que primero no nos dé la herramienta a nosotros para movilizarnos, para manifestarnos. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos las palabras de Dante Vera, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, ya a pocos días de recién electo, entregándonos sus reflexiones en torno a lo que se viene este 2015 en cuanto a movilizaciones y también a lo que tiene que ver con los proyectos de ley que se van a comenzar y algunos ya se están tramitando en el Congreso. Paola. Claro, un tema en que la educación va a seguir estando en la portada de los diarios y los estudiantes también tienen algo que decir. Muchas gracias, Sebastián. Nos vemos más ratito.